Yo me dediqué a cambiar el mundo, nunca me he un carajo. Pero estuve entretenido. He pasado muy entretenido. Y he generado muchos amigos y muchos aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorarlo. Y le di un sentido a mi vida. Me voy a morir feliz. No por morirme. Sino por dejar una barra que me supera con ventaja. Nada más. No estuve una vida al pedo. Porque no gasté mi vida solo consumiendo. Gasté soñando, peleando, luchando. El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy el presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no les alcanza nada. Esos son pobres. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina. Son de la humanidad. Toda. Lo sé es lo que me mantiene vivo. Si no me tuviera eso, me diera la muerte. Gastamos nuestra juventud en toda esta aventura de vivir. Viva la patria, viva el Uruguay, viva América Latina. Pero hay que buscarse una causa para vivir. No necesariamente la mía, pero tener una causa. Que puede ser la música, que puede ser la ciencia, que puede ser cualquier cosa. Pero tener una causa. Vivir para pagar cuota. Eso no es vivir. Porque vivir significa soñar. Creer en algo superior, en algo creativo, en algo que nos irá bien, nos irá mal, regular. Tener una pasión, aunque sea jugar al fútbol, al básquetbol, no sé, cualquier cosa. Y bueno, yo sé que soy un loco. Pero estoy en poder. No tengo la culpa del mundo que vi. Yo fui presente y vivo acá. Y cuando fui presente, seguí viviendo acá. Y el Estado me daba un palacete que tiene cuatro cinglopis. Que para tomar un té, tenías que hacer un asperizado. Entonces, decidí quedarme acá. Soy un anciano. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. La muerte es una señora complicada que nos perdona, que está siempre ahí. Pero... Pero si no existiera la muerte, la vida no sería tan sabrosa. Sería un aburrimiento. La muerte hace de la vida una aventura. El único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido. ¿Por qué? Porque había 40 millones de probabilidades de que naciera otro. Y te tocó a vos. Pero como vivir es cotidiano, no le damos valor. Es la cosa más valiosa. La aventura de estar vivo. La muerte hace de la vida. Gracias.